Hola amigos estamos viendo acá una Dodge Caravan, esta es del 2009, vamos a cambiar la luz del brake que se ha quemado y les voy a enseñar lo sencillo que es, lo primero que vamos a hacer es levantar esta puerta y quitar nada más estos dos tornillos, tienen uno acá y otro acá, en este caso son de estrella, voy a usar esta que tengo acá, esta que tengo, porque están demasiado duros, pero ya los he aflojado previamente, entonces se lo voy a sacarlos rápidamente ahí, ah esta no es esta, esta de aquí, ah ok, esta de aquí, ahí está, que no se pierda, va por ahí, pero este de acá, ahí vamos a jalarla, estamos trabajando con una mano, solo creo que vamos a poner esto, vamos a ponerle pausa y sacarlo con las dos manos, bueno acá está, ya he jalado, le he hecho un poquito de presión con la mano a esta parte de acá, ya que tiene como ven ahí, tiene unas puntitas que van trabadas, estas de aquí, estas, les voy a apujarlas de acá a este lado, ahí se ven esas puntitas, y lo único que vamos a hacer es, lo único que vamos a hacer es, darle un twist a este, ven una que dice acá, locked, es para cerrarlo, vamos a hacer lo contrario, hacia acá, y sale, es salombia, esto se ve muy dañado, espero que no, sea salombia, se ve bien feo eso ahí, bueno, vamos a empezar a cambiarla, para esto lo único que vamos a hacer es, jalarlo acá, ya lo he aflojado previamente, solo se jala, vamos a traer la nueva, vamos a proceder a meter esta nueva, acá, así, pero voy a hacer dos manos, así que vamos a ponerle una pausa, ok, ahí está, le he empujado con la, usando los dedos, el dedo corto con este, y luego con el otro lado de este, sin empujar esto, porque no vaya a quebrarse, bueno, ahí está, ahora lo vamos a poner acá, y vamos a encender el carro antes de ponerla, a ver si nos enciende bien, ahí está, miren, esta luz de freno, es la misma luz del pie de vías, en la parte de atrás, entonces, como no tengo a nadie ahí, solo puse el pie de vías, para ver si funciona, y si está todo bien, así que es una fácil de arreglarlo, y lo único que vamos a hacer es, volverlo a poner acá, y, churichur, churichur, buscar la forma, esta de acá, y solo riquearla así, ¿vale? ahí queda, para que no entre polvo ni nada, y vamos a proceder, simplemente a, poner las partes de acá, vamos a poner, los agujeritos, vamos a poner en este lado, ahí, vamos a guiarla, a ver si quede acá, y acá, una vez que de ahí, vamos a seguirla, aquí está atrás, dejó una mano, ok, o sea, lo primero es poner esta parte de acá, una vez que ya está metido acá, ya solo solito se va a ir para atrás, se va a ir solito para atrás, y ya, ahí está, pues está de, listo, y poner los tornillos de vuelta, y ya, también, que facilito que es, si todavía están acá, gracias por llegar hasta el final, Dios me los bendiga, y ven que facilito es, el número de la, de la luz es esta, que está acá, miren, se compre esta, no sé, puede ver diferentes marcas, pero este es el número, 3157, ahora, a ver, a ver, no se puede, se, puede ser, 3157, y es una, tararara, ahí está, 3157, y es una, long, ¿qué es? long life, no, long life, perdón, hay que hacerla romper, long life es, long life, así es, long life, bueno amigos, hasta la próxima, más, ¡Gracias!